¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy tenemos el vehículo más pequeño para mercados emergentes de Renault el día de hoy tenemos el Renault Kwid desarrollado por y para el mercado indio el Renault Kwid fue lanzado en 2015 en ese mercado inicialmente con un motor tricilíndrico .8 litros de 54 caballos de fuerza y al año siguiente un motor más potente 1.0 litros de 66 caballos de fuerza se ofrecía como opción para el 2017 una versión retrabajada con mejor seguridad fue presentada en Brasil donde se produce para todo Latinoamérica para todos estos mercados el único motor disponible es el 1.0 y de esa manera llegó el Kwid a México a principios del 2019 en tres niveles de equipamiento Intense con sistema de sonido básico sin pantalla, rines de acero sin tapones, cierre centralizado pero no contaba con vidrios eléctricos aunque eso sí aire acondicionado Iconic mejora con tapones para rines, faros de niebla, cristales eléctricos delanteros sistema de infotenimiento con pantalla de 7 pulgadas con conexión Android y Apple así como computadora de viaje Como tope de gama estaba la variante outsider que cambiaba los tapones de rines por unos en color negro fachas específicas con estética aventurera y rieles en el techo En cuanto a seguridad todos los Kwid cuentan con 4 bolsas de aire, frenos ABS y anclajes a isofix para sillas de bebé No tuvo mayores cambios más que en este 2022 cuando el nivel outsider fue reemplazado por el llamado Bitono que como su nombre indica tiene combinaciones de color exterior con techo negro, molduras exteriores específicas y tapones de rines negros Como dato extra en mercados europeos la plataforma del Kwid fue introducida como el Dacia Spring que fue presentado en el 2021 con un rediseño que también obtuvo en India desde el 2019 pero a diferencia de en India o Sudamérica el Spring europeo es un auto completamente eléctrico con un motor de 44 caballos de fuerza Bien el día de hoy tenemos un Kwid en su versión Iconic en donde tenemos el equipamiento más completo que puede tener este Kwid a pesar de que no es el outsider o el Bitono porque esos autos pues simplemente cambian estéticamente Tenemos vidrios y seguros eléctricos aunque los vidrios solamente eléctricos delanteros los espejos siguen siendo de accionamiento manual con una palanquita aire acondicionado, un aire acondicionado manual completamente de perillitas para temperatura, velocidad del ventilador, donde sale el aire en general se sienten bien pero específicamente la de dirección del aire es una perilla que la verdad es que no se siente de la mejor calidad y que es uno de los principales puntos a mejorar digamos de este Kwid los materiales digo no esperábamos tener aquí acabados tipo piel por ejemplo pero pues si los plásticos son todos duros y fuera de que sean duros el diseño es como muy básico el panel de la puerta por ejemplo es prácticamente plano tenemos algún remate tipo fibra de carbono entonces los ahorros de costos son muy muy evidentes el volante también es de plástico obviamente y el cuadro de instrumentos por ejemplo también es bastante sencillito simplemente con velocímetro al centro, tacómetro a la izquierda y medidor de combustible a la derecha en una pantallita digital ni siquiera tenemos medidor de temperatura del refrigerante aunque lo que si tenemos en esa pantallita monocromática es una computadora de viaje que nos dice consumo promedio consumo instantáneo rango en el que podemos llegar con la gasolina que tenemos distancia de viaje y velocidad promedio de ese viaje y lo que también destaco un poquito es esta pantalla de infotenimiento de 7 pulgadas que tenemos que la compararía con algunos modelos de Mitsubishi por ejemplo porque a pesar de que es muy sencilla tiene todo lo que esperaríamos y tiene muy buena respuesta podemos manejar nuestro radio nuestra multimedia ya sea la conexión auxiliar el iPod, Bluetooth porque esta versión ya tiene conexión Bluetooth o si conectamos un vía USB a alguna memoria con música pues bueno todo lo podemos controlar desde aquí ahí la verdad es que está bastante bien tenemos nuestros controles del teléfono algunos ajustes del auto y de esta pantalla y digamos superior a la media en este tipo de autos tenemos una pantalla que se llama Driving Echo que es como para que nos vaya diciendo que tan económicamente manejamos a lo mejor si nuestra aceleración es muy fuerte van a ir bajando nuestras estrellitas si cambiamos las marchas muy arriba en el tacómetro pues también nos va a ir como quitando puntos y también aquí tenemos una computadora de viaje resumida digamos el consumo promedio como pueden ver es de 16 kilómetros por litro el dueño me dice que con un manejo no muy cuidadoso en ciudad no es tanto pero en carretera si puede llegar incluso hasta pasar de los 20 debajo de esta pantalla de infotenimiento tenemos varios controles del auto que como estamos acostumbrados a ver en Renault combinan muchas cosas en la consola central tenemos nuestras intermitentes nuestro cierre centralizado que eso si tiene este auto y nuestro defroster trasero además ahí tenemos los controles de las ventanillas eléctricas delanteras espacios de almacenamiento hasta eso no está tan mal al menos en esta parte delantera porque tenemos un buen espacio para objetos personales en la puerta además de un espacio específico para botellas una botella de un litro cabe ahí y después en la consola central también tenemos otro portavasos de buen tamaño aunque es el único que hay en todo el interior de este auto y que está justo al lado de nuestras conexiones de 12 volts USB y auxiliar para nuestro sistema de infotenimiento como detalle curioso ahí entre esas conexiones hay una imagen del quit como para no dejar un panel completamente plano donde no haya nada pues bueno nos pusieron ahí un detallito que la verdad es que contrasta un poco con la poca atención al detalle que les digo tienen estos paneles de la puerta por ejemplo también tenemos una charolita y a lo mejor como para llaves monedas o algo así y detrás de nuestra palanca de velocidades tenemos otra charola en donde pues nos puede servir a lo mejor para poner este teléfono o algo así algo no muy voluminoso porque ahí es donde baja nuestro palanca de freno de manos lo que sí está muy utilizable es la guantera principal en el tablero que es muy pero que muy profunda la verdad es que incluso aquí desde el asiento del conductor no puedo llegar hasta el fondo y en el fondo de hecho está nuestra conexión OBD para conectarnos con el sistema de monitoreo del motor pues ahí nuestros papeles dos cajas de pañuelos de papel caben sin ningún problema y además en la puerta de esta guantera tenemos un par de espacios específicos para nuestros papeles a lo mejor como una tarjeta y una pluma un lapicero que podemos llevar ahí la verdad es que muy utilizable fuera de eso no hay mucho más en la parte superior no hay espacios de almacenamiento simplemente una luz general de cortesía que pues solo es para aquí los ocupantes delanteros solo el copiloto puede verse en un espejo el piloto no tiene espejo de vanidad ni agarraderas o algún tipo de espacio para almacenar cosas aquí los asientos son en todos los quids de tela que la verdad es que se sienten además de angostitos bastante bastante planos la tela se siente de buena calidad está eso resistente pero si pues obviamente no tiene ningún tipo de intención deportiva estos asientos entonces son cómodos como para ciudad pero la verdad es que incluso ahí son un poquito más duros de lo que esperaría y el respaldo no tiene muy buen soporte lumbar que digamos además de que no tenemos cabecera con ajuste de altura además incluso en esta versión intermedia solamente tenemos ajuste longitudinal y de inclinación del respaldo que ahí es donde también se puede notar un poco el ahorro de costos de este auto porque me dice el dueño que apenas con 3 años de uso ese ajuste de inclinación del respaldo en el conductor pues falló entonces el ajuste de inclinación ahora solamente lo tiene el del pasajero y no tenemos ajuste de altura entonces pues hay detallitos que podrían mejorar en la parte trasera pues se mantiene esta sencillez de el Kwid porque pues los materiales siguen siendo todos duros perdemos incluso el acabado intermedio tipo fibra de carbón entonces aquí todo es plástico negro duro no hay ningún tipo de espacio de almacenamiento en la puerta trasera los vidrios son ahora manuales y los únicos espacios de almacenamiento aquí atrás son unos revisteros o bolsas detrás de los asientos delanteros que hasta eso la verdad es que si son bastante bastante profundos entonces pues bueno ayudan a que podamos llevar objetos personales ahí no tenemos reposabrazo central pero extrañamente lo que si tenemos aquí son agarraderas que los ocupantes delanteros no tienen entonces bueno un privilegio que solo los de acá atrás podrán gozar el asiento si el de adelante es plano este dice quítate que ahí te voy este es mucho más sencillo los materiales de esos son iguales que adelante incluso tenemos diferentes tipos de telas aquí pero pues si de lo más plano que hayamos visto y tres personas van a viajar digamos apretadas independientemente del tamaño de estas personas también si viaja una persona muy alta acá atrás nos deja con un espacio de rodillas muy muy limitado aunque en altura pues una persona de incluso unos 70 tal vez podría viajar acá atrás sin mayor complicación tenemos cabeceras aquí atrás sí con ajuste de altura lo cual está bastante bien para seguridad y también pues tres cinturones de seguridad de tres puntos esa es posiblemente una de las características mejor logradas de este quít porque en cuanto a seguridad viene la verdad es que bastante bien tiene cuatro bolsas de aire dos frontales y dos laterales para los ocupantes delanteros no tiene de cortina pero bueno sí la verdad es que sería ya exigirle demasiado tiene frenos ABS y en cuanto a pruebas de impacto en las pruebas que se hacen para vehículos latinoamericanos tuvo tres estrellas tanto para ocupantes adultos digamos o para niños porque también tenemos anclajes para sillas de bebé acá atrás entonces bueno en este sentido la verdad es que mejora bastante la percepción que tenemos del quít el espacio de almacenamiento pues es pequeño como podríamos esperar de un auto pequeño una maleta grande a lo mejor cabe con algunos problemas pero dos pequeños van a ir como mucho mejor allá atrás se puede ampliar el espacio de carga abatiendo el respaldo de estos asientos aunque se abate completamente entonces si queremos llevar mayor carga pues no podemos llevar ocupantes traseros lo que sí es que el abatimiento es mucho más sencillo a pesar de que tenemos que jalar dos cuerdas digamos en cada uno de los lados no tenemos que estar abatiendo primero el asiento sino que simplemente se baja el respaldo y ya tenemos un piso casi completamente plano si hay hay un pequeño escaloncito pero pues la verdad es que podemos llevar así mucho más equipamiento no hay mucho más que comentar en el interior de este quid así es que ahora pasemos a manejarlo con su pequeño motor tres cilindros bien manejando este Renault quid inicialmente se siente un auto muy citaíno con controles muy muy suaves que requieren muy poco esfuerzo para cualquier cosa el cloche es muy muy suave la palanca de cambios también se mueve sin ningún problema aunque no es de lo más preciso que hayamos visto incluso en Granada tiene algo de juego pero bueno la verdad es que se espera de un auto de estas características la dirección también es muy muy suave electro asistida entonces nos da nada de retroalimentación de lo que pasa con las ruedas delanteras lo que hace que en general nos sintamos como muy aislados de la carretera la suspensión a pesar de las llantas pequeñas y digamos del carácter económico del auto absorbe bien las imperfecciones en el camino y con los vidrios arriba la verdad es que es una cabina bien insonorizada si hay ruido de rodamiento que siempre está presente aquí adentro algún murmullo de motor también entra pero otra vez para ser un auto pues digamos de entrada a la gama de Renault bastante bien la visibilidad es buena a secas hacia el frente no se puede dominar también las puntas del auto a pesar de lo reducido el tamaño el asiento está como echado hacia abajo como para darle mayor cabida a a personas altas y como no tenemos ajuste de altura pues no podemos llegar a lo mejor a ver dónde acaba el cofre al menos no de manera sencilla así nos tenemos que como que inclinar hacia atrás tenemos un medallón que no es demasiado alto la verdad es que tiene tiende a ser pequeñito aunque tenemos limpia para brisas y de fróster entonces en caso de que se ensucie o haga frío o algo así pues no vamos a perder visibilidad y hacia los lados tenemos espejos que esos sí son bastante grandes entonces como para cambios de carril ver un poco más hacia lo que pasa atrás de nosotros bien a velocidad citadina bajas velocidades la verdad es que se mueve bastante bien pero incluso aquí si accionamos por ejemplo el aire acondicionado se siente desde un inicio que pierde un poquito de potencia se siente ahí como que se asienta un poquito y a lo mejor en carretera que es un auto que puede entrar en carretera sin ningún problema pues ahí sí accionamos el aire acondicionado para evitar el arrastre aerodinámico que puede generar llevar los vidrios abajo hay otro par de detalles curiosos que podemos ver cuando ya estamos manejando este auto en el cuadro de instrumentos sobre todo en la pantallita monocromática que vimos tiene un indicador de subida y de bajada de las velocidades como que siempre nos está indicando si tenemos que subir o bajar de relación para llevar como el manejo más económico posible y debajo del velocímetro hay unas lucecitas que cuando están en verde digamos que llevamos el motor en un rango óptimo de revoluciones si subimos mucho las revoluciones se pasa hasta rojo otra vez indicándonos que no estamos siendo lo más frugales que podemos detalle extraño y que a la larga sí podría llegar a lo mejor a cansar que el auto te esté digamos siempre recordando que tienes que cambiar de velocidad y acelerando un poco más a fondo como para a lo mejor lograr una incorporación a vía rápida si estiramos las revoluciones por arriba de las 5000 la verdad es que el motor se siente muy forzado si hay que planear nuestras incorporaciones porque pues no es el auto que acelere de lo más rápido llega a los 80 km por hora sin problema sí pero les digo hay que planear que nos va a tomar un poquito más de tiempo que en un auto a lo mejor un poquito más grande además de eso y de un pedal de freno que a bajas velocidades es como muy sensible de repente podemos llegar a frenarnos como muy rápido tal vez por el poco peso del auto no hay mayor queja en el manejo un auto fácil de llevar con buena visibilidad unas sensaciones aquí dentro de la cabina digamos adecuadas y que a pesar de su intención económica la verdad es que no se siente un auto barato en general hay algunas partes les digo de materiales y demás que sí decepcionan un poquito pero tiene todas las amenidades que uno esperaría de un auto moderno y eso la verdad es que se agradece con eso en mente vamos a dejar por aquí este video y como siempre si les gustó les agradecería que me regalaran un like una suscripción al canal o que lo compartan con sus amigos muchísimas gracias por verme y nos veremos en un video muy pronto hasta entonces